El aguacate es una fruta sumamente nutritiva originaria de México. A menudo se le considera una fuente de proteínas gracias a su contenido en aminoácidos esenciales. Este fruto versátil no solo es rico en grasas saludables, sino que también proporciona una amplia gama de vitaminas y minerales esenciales para el cuerpo humano. Su sabor suave y cremoso lo convierte en un ingrediente popular en una variedad de platos, desde guacamole hasta ensaladas y sándwiches. La rica historia del aguacate se remonta a las antiguas culturas mesoamericanas, donde era considerado un alimento sagrado y un símbolo de fertilidad y prosperidad. Los pueblos como los aztecas y los mayas valoraban enormemente su aguacate. No solo por el valor nutricional, sino también por su significado espiritual. Lo utilizaban en ceremonias religiosas y lo incluían en su arte y mitología. Además, el aguacate era apreciado por sus propiedades curativas y se utilizaba en la medicina tradicional para tratar una variedad de dolencias. Esta veneración por el aguacate ha perdurado a lo largo de los siglos y continúa siendo una parte importante de la cultura y la cocina mexicana hasta el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!